... Quiero señalar y destacar la heroica participación y lucha de los compañeros del Partido Obrero y las organizaciones que ese día fuimos víctimas de este ataque criminal de la patota en palabras de uno de los trabajadores tercerizados que dijo con Mariano recorrimos más de 30 estaciones del ferrocarril Roca para convencer a los trabajadores ferroviarios de que vengan a la lucha y efectivamente vinieron y ahí estaba Mariano Ferreira ahí estaba Elsa Rodríguez y ahí estaban los compañeros del Partido Obrero y las organizaciones de lucha que no se rindieron frente a la amenaza de la patota de José Pedraza así como Mariano Elsa Rodríguez que hoy está internada en el Hospital Argenich y a la cual le enviamos un enorme abrazo y toda la fuerza desde este acto también lo hizo desde su lugar no queremos más las patotas no queremos más esta burocracia repodrida nosotros vamos a pelear hasta el final para meter en cana a los responsables más geniales y políticos del asesinato de Mariano Ferreira vamos a ver yo lo conocí a Mariano cuando me incorporo al Partido Obrero hace más de tres años hoy encontramos que la OJ otra vez en Avellaneda está formada por más de diez compañeros que han sido formados que han recibido la experiencia la tradición de lucha de Mariano y que hoy se han salido a luchar a la cabeza de la pelea y la campaña por Mariano para expresar esa tendencia a la rebelión y esa tendencia a la organización que dejó Mariano con su experiencia como hijo del argentinazo de ese proceso de rebelión que conmocionó al conjunto de la población argentina y que lanzó a la juventud a la conquista de centros de estudiantes de federaciones de lugares de trabajo que lanzó a la juventud a la politización que lanzó a la juventud a organizarse Mariano fue partícipe también del estudiantazo del último periodo que consiguió conquistas como nunca antes Mariano vino acá y perdió la vida defendiendo sus convicciones políticas porque Mariano era un socialista era un revolucionario era un internacionalista y era un militante del Partido Obrero así lo despedimos hoy y nos queda decirle como ya se lo hemos dicho y cuesta decirlo hasta la victoria siempre compañeros queremos decirle como causa ferroviaria que le demos muchísimo y esta tristeza que hoy podemos tener en nuestra cara un día vamos a conseguir algo fundamental que es la venganza de esta gente hija de puta que se atreve a matar a los trabajadores quiero convocar también a Jorge a Germán a Julio a Mendieta a Roxana a Leo quiero que sepan que todos estos luchadores que ven hoy les pusimos una fuerza impresionante junto a nuestro compañero el gran organizador en causa ferroviaria causa ferroviaria y todo el Partido Obrero tiene una meta a cumplir nosotros tenemos que vengan a nuestros compañeros ellos tienen que pagar ellos tienen que ir presos desde Pablo Díaz desde Gallego Fernández de Pedraza todos y cada uno de los integrantes de la patota todos tienen que estar presos y nosotros somos los encargados todos los otros somos los encargados por supuesto que toda la patota todos los autores materiales como los autores intelectuales que sabemos que pasan por Pedraza por Fernández y por todo el Secretariado Nacional de la Unión Ferroviaria que arma patotas en todas las líneas que arma un clientelismo descomunal ingresando trabajadores sellando ascensos discriminatoriamente para sojugar a los trabajadores vamos a luchar contra todo eso pero acá hay otros responsables que todavía no han pisado las alfombras del juzgado y nos referimos especialmente a la jefatura y al directorio de UGOFE los dueños de las contratistas en nombre de los intereses de las cuales la patota asesinó a nuestro compañero esta patronal que no es solamente la de la línea roca porque en UGOFE está TVA en UGOFE está Arroyo que maneja también el surte está Ferrovías a cargo del Grupo Romero esta gente ha inquistado en el poder la que recibe subsidios descomunales esa gente tiene que pagar y también los funcionarios de la Secretaría de Transporte Antonio Luna el Chiavi como máximo responsable ellos son elementos vinculados estrechamente con el aparato de la burocracia sindical y son los que arman todo el negocio el negocio que pretendieron defender con el exterminio físico de los luchadores compañeros tenemos el compromiso de ir contra todos ellos no solamente por el natural y comprensible espíritu de venganza del compañero que ha compartido tantas horas de lucha con Mariano también para terminar con ese quiste con ese incumplado en el poder del estatal porque paguen lo que tengan que pagar en la justicia y por expulsarlo de la unión ferroviaria nada más compañeros la política revolucionaria es en primer lugar la pasión por la revolución donde no hay pasión no hay política revolucionaria no importa los textos que se hayan acumulado de lectura porque es incapaz de ver en la cotidianeidad en el día a día que de un lado están los explotadores y de otro lado están los explotadores Mariano ha desatado esta pasión su asesinato ha desatado esta pasión